Hola, ¿cómo están? Nosotros felices de poder traerles un nuevo tutorial. Como ya les había adelantado, en esta ocasión les toca a los niños de la casa para quienes haremos esta linda bermuda con bolsillos. Como siempre podrán descargar los moldes gratis de sabiendococer.com en la sección de patrones, donde además encontrarán información adicional como por ejemplo los materiales que utilizamos para cada proyecto. Comenzamos armando los bolsillos superiores. Pasan overlock en los bordes de las vistas y los acomodan como ven en el vídeo para poder coserlos. De preferencia en la parte de abajo pongan hilo al tono del forro y se verá mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! Ahora enfrentan derecho de bolsillo con derecho del delantero y lo cosen a un pie de máquina. acomodan muy bien la pieza y pasan un pespunte. Después van a acomodar la abertura de bolsillo en los piquetes de la vista, sujetan los con alfileres si desean. Y vamos a cerrar el fondo del bolsillo con overlock. una vez que lo tienen así, pasamos una costura a borde para sujetar todo lo que sería el forro y nos quedaría listo. a continuación enfrentamos derechos del delantero y vamos poniendo alfileres para que no se nos muevan las piezas, ya que las uniremos en overlock. desde la mitad del tiro hacia arriba como les estoy señalando. así les quedará. luego van a acomodar bien el delantero haciendo un doblez en uno de los piquetes y lo apoyamos en el siguiente. aseguran con un alfiler y pasan el pespunte de cartera rematando muy bien al terminar. si no tienen mucha práctica pueden marcar con tiza este pespunte para que se les vea bien bonito. para terminar afirmamos en la parte superior con unas puntadas y reservamos. pasamos ahora a lo que son los bolsillos traseros. lo primero es hacerles el dobladillo superior. yo les hice doblez y doblez y pasé pespunte a pie de máquina. y Lo siguiente es opcional. Hice unas marcas a mano alzada para realizar un adorno en mis bolsillos y pasé dos veces sobre la misma costura para que se notara mucho mejor, ya que el hilo que estaba utilizando es delgado. Hice unas marcas a mano alzada para realizar un adorno en mis bolsillos. Después fui a la plancha y doblé un centímetro hacia adentro en todos sus bordes para que así sea más fácil coserlos a la bermuda. En el molde van a encontrar la marca donde deben ubicar el bolsillo. Simplemente lo apoyan allí y comienzan a coser. Por favor no se olviden de rematar las costuras. ¡Suscríbete al canal! Lo siguiente es unir el delantero y trasero por los costados. Yo lo hice directamente en overlock. Pueden ayudarse con alfileres si les es más fácil. Después pasé un pespunte al borde en cada costado. Para que todas las costuras quedaran más reforzadas. ¡Suscríbete al canal! Pasamos al armado de las tapas de los bolsillos laterales. Simplemente las doblan a la mitad y cierran ambos costados. Las dan vuelta. Se ayudan con una tijera si es necesario. Y pasan un pespunte. Después harán los ojales como más les guste. Puede ser en forma vertical o en diagonal. En el caso de los bolsillos van a hacer un doblez en los piquetes de las orillas y pasan un pespunte a pie de máquina o como más les guste. Después llevan estos bordes hacia el piquete que les quedó libre en el centro del bolsillo. Y allí afirman todo con unas puntadas. En la parte superior donde irá el dobladillo. Marcan 5 centímetros y van a coser de la forma que les muestro en el video para que no se nos complique al realizar el doblez. Música Pasé overlock y cosí el dobladillo. Música Nuevamente vamos a planchar un centímetro en todos sus bordes y volvemos. También aproveché a hacer los ojales a las tapas. En mi caso yo decidí hacerlos en diagonal. Música Para coser estos bolsillos antes que nada suban el forro del bolsillo superior así evitarán accidentes y van a ir presentando las piezas. Yo coloqué el bolsillo a un centímetro y medio debajo de la marca donde irá la tapa. Se ayudan con un par de alfileres cuidando de que quede todo bien centrado. Y lo cosen. Música 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 Después enfrentando derechos cosen las tapas en la marca que verán en el molde. Música 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 La acomodan hacia abajo y vuelven a pasar pespunte a pie de máquina. Música Música Una vez que ya cosieron los dos bolsillos y sus tapas, cerramos entre piernas en overlock. O primero pasan costura recta y zig zag en los bordes si es que no tienen overlock. No hay problema. Música 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 Ya con las entrepiernas listas vamos a cerrar todo lo que sería el tiro de la bermuda. Música Desde la mitad del delantero hasta dar toda la vuelta de la parte trasera. Música Es importante que siempre hagan coincidir las costuras de las entrepiernas. Música Música Continúan por tomar la medida de todo el contorno de la cintura de la bermuda. Para poder cortar la pretina o cintura. Tendrá esa medida de largo más dos centímetros para costuras por unos nueve centímetros de ancho. A mí me salió en dos partes porque no me alcanzó la tela pero no pasa nada. Las uní como están viendo y listo. Música A la parte de la cintura que irá para adelante decidí abrir costura y pasar un pespunte a cada lado como para darle un detalle. Música Para colocar los ojalillos van a marcar el doblez de la cintura como para tener una referencia a la hora de colocarlos. Y desde el centro unos dos centímetros y medio hacia cada lado. Y como el elástico de la cintura va de bolsillo a bolsillo. Van a medir del centro de la bermuda hasta la abertura de bolsillo. En mi caso para la talla 8 fueron unos once centímetros y medio. Y eso mismo van a marcar en la pieza de la cintura desde el centro hacia ambos lados. Música Ya con todas las marcas listas van a cortar el elástico. Marcan la mitad del elástico y lo sujetan a la cintura con un par de puntadas. Tanto en la parte de atrás como en las del frente. Música 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 Se aseguran de que no haya quedado retorcido y pasan una costura de contención por la mitad del elástico. Van estirando y cosiendo hasta terminar. Música 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 Los cordones más que nada son solo de adorno. Así que los van a rematar muy bien por dentro de manera que dicho remate no se vea por el delantero. Música 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 Damos una mirada para que todo haya quedado bien y pasamos overlock o zig zag en el borde para que no se deshilache. Música 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 Nos quedan por hacer las bastas o dobladillos en las piernas. Música Para eso primero doble un centímetro y después otros dos centímetros. Por lo tanto mi dobladillo terminado quedó de unos dos centímetros. Música Por supuesto todo dependerá de la costura que ustedes les dejen al cortar la prenda. Música 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 ¿Qué nos queda por hacer? Música 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 queremos darles las gracias por su apoyo al canal, los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho, recuerden que es totalmente gratuito, compartan nuestros tutoriales en sus redes sociales por favor y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.